saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente el canal de la comunidad del bonsai guatemala aquí seguimos con el olmo chino no se recuerdan pero lo iniciamos con la defoliada hace algunos días cuando estuvimos platicando acerca de que es defoliado para qué sirve y cómo se hace pues sucede que ya lo defoliamos para mí es un defoliado total únicamente hemos dejado por ahí algunos brotecitos que son nuevos verdad entonces para qué se los íbamos a quitar al árbol ahora entonces vamos a trabajar un poquito la estructura de este árbol fíjense ustedes que pues es un árbol que probablemente no tenga las reglas básicas del bonsai definida verdad la primera rama la segunda rama sino que aquí arriba hay una serie de ramas que forman la copa y eso este árbol entonces no trabaja por línea este árbol trabaja por volumen creo que vamos a platicar de fundamentos en el fundamento del diseño que es la línea y que es el volumen pero más o menos este árbol se mira bien cuando lo vemos en su totalidad lleno de follaje sin embargo si le dejamos algunos espacios para que los pájaros vuelen a través de él como hice yo como decía yo marca entonces creo que este árbol no va a llenar las expectativas por eso fíjense ustedes que hace algún tiempo yo intenté pensando verdad en hacerlo un literati quedarme con esta parte de aquí y únicamente bajar esta rama pero a verdaderamente el árbol me gusta con su follaje total verdad entonces creo que creo que no descarto esa posibilidad pero después de este trabajo porque voy a tratar de acomodar bien la estructura ya tiene su ramificación primaria secundaria y alguna terciaria verdad el árbol ya ya lo vemos bien vamos a trabajar la estructura primeramente vamos a bajar algunas algunas ramas especialmente esta verdad que se nos ha ido muy fuerte vamos a pensar para acá vamos a vamos a trabajar en ello en este caso que que voy a querer tensar varias ramas voy a meter aquí nada más una argolla un cable pues que me haga la función de argolla para que pueda tensar de la argolla los los demás cables la verdad que esto lo que quiere es un poquito de de creatividad y vamos a ver si lo logro también verdad creo que ya estuvo esto es suficiente entonces voy a hacer una especie de argolla donde pueda tensar a la que no haya cometido el error de generar muy poco muy poco cable espero que no con este suficiente y la cosa es pasar los cables ahora a través de aquí bueno este va a ser ahora mi punto de apoyo para jalar las ramas que tengo acá arriba entonces vamos a volver a abrir la toma y vamos a empezar a jalar aquí pasamos por la base de donde vamos a tensar y le ponemos el protector a la rama cortamos since que esta rama ya bajó bastante de donde está No le voy a seguir dando con el alicate porque yo lo que necesito también es que este se haga uno solo Entonces vamos a aplicar la técnica del torniquete Y esto va a hacer que el árbol baje, que la rama baje Y me va a hacer ver también un solo alambre Entonces eso es importante para mimetizar el alambre dentro de la composición Tenemos baja esta rama y esta misma base me va a servir para tensar esta otra rama Que también quiero bajar y esta otra rama Entonces voy a tener tres tensores de esa misma línea que tengo acá Vamos a trabajar en eso Bien, tenemos esta rama que luego de haber bajado todas las ramas Vemos que queda como que ya no hay espacio para ella Entonces vamos a quitarla porque definitivamente ya no tiene cabida aquí en esta composición Entonces vamos a ver si de pronto nos quedan esos espacios para que los árboles vuelen dentro de esta composición Y si no pues ya veremos como nos va, pero esta rama definitivamente se tenía que ir Me está gustando como va quedando esto con los tres tensores Vamos a seguir trabajando, creo que vamos a poner otro tensor en la parte de acá para que baje un poquito O tal vez con un alambre porque esta necesitamos doblarla un poquito hacia acá Entonces tal vez esta la vamos a bajar con un alambre Vamos a seguir trabajando Bueno mis amigos Vamos a continuar con el video Después de haber tenido ya este trabajo con estos tres tensores Que han salido de esta misma argolla Ahorita vamos a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver como es que he manejado En este momento este trabajo Bien como podemos ver hemos anclado aquí los tres tensores Que cada uno baja una distinta rama Estos dos en este caso tienen un calibre más grueso porque las ramas que están bajando son más fuertes Y este un calibre más delgado porque la rama es más delgada Entonces ya vamos Estamos entonces armando la estructura de este árbol en función a tensores Nosotros nuevamente continuamos con los trabajos de alambrado de la estructura de este árbol Como les he venido comentando hemos estado trabajando bastante en la ramificación fina Porque este árbol básicamente sus ramas ya están, las ramas primarias ya están definidas Ha perdido bastantes ramas Si ustedes lo observaron en un principio A lo largo de todo el alambrado Hemos ido quitando de una vez algunas ramas que no me funcionan Para la estructura que estamos planteando ahora Entonces seguimos en este trabajo del alambrado Es de paciencia Como ustedes sabrán esto es paciencia, paciencia y más paciencia A lo largo de todo el alambrado A lo largo de todo el alambrado ¡Gracias! Bien mis amigos, ya dándole los últimos toques a este olmo suberosa, olmo chino de la especie suberosa Tristemente cuando me decido a querer grabar comienzan los sonidos, pero bueno, no se van a quitar en toda la tarde Entonces le puse la cosita aquí al micrófono para que pueda eliminar los sonidos, vamos a ver como nos va Pero es lo último que hacemos con este olmo chino Bueno entonces por fin hemos llegado al final de este video Es un árbol que lo hemos trabajado como dije con mucha paciencia porque tuvimos que defoliar Luego tuvimos que trabajar con la estructura, trabajamos unos tensores También colocamos alambre, yo creo que yo nunca había alambrado tanto en un árbol Nos tocó ya trabajar ramificación fina y esa lleva mucho tiempo Pero gracias a Dios ya lo hemos terminado, el resultado final es este Yo espero que les guste y ya saben que siempre vamos con el pulgarcito arriba Le damos un tremendo me gusta al video, se suscriben al canal los que aún no están Y los vemos hasta el próximo, los dejo con el resultado final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!